El pasado sábado 20 de julio, el sur de la isla de Tenerife vivió una intensa jornada deportiva con la celebración de la octava edición del Trai Nocturno en Médano. La carrera, organizada por el Club Deportivo Trimédano, se llevó a cabo en favor de Solidarios Canarios y ayudó a promover el turismo de la zona. Senderos protegidos, espacios naturales y el extenso litoral del municipio de Granadilla de Abona hicieron de escenario para una carrera que albergó casi 600 corredores. Todo un récord de participación que se intuía cuando se anunció completo el cupo de inscripciones. Este año ha sido todo un éxito, hemos tenido mucha participación, más de 600 personas, yo creo que es una cantidad importante para la organización y especialmente lo que estamos muy contentos porque todo ha salido con normalidad. Ha sido un éxito, como decíamos, de participación y especialmente ver la deportividad que ha existido entre todos ellos y además porque nos han llegado diferentes puntos, no solo de la geografía de Tenerife, sino también de Canarias y otras partes del mundo. Se ha consolidado ya como prueba, era la octava edición, ya estamos con muchas ganas de que se celebre la novena y para nosotros es todo un orgullo que el MEDA no siga siendo lugar de referencia de pruebas deportivas. Lo va a hacer en las próximas semanas con el campeonato del mundo de Windsor y lo ha sido esta noche con este trail, que además es el único que se organiza de forma nocturna en la isla de Tenerife. Este año con la novedad de una nueva distancia dentro del circuito, 5 kilómetros destinados a los participantes que tuvieran un mínimo de 16 años el día de la prueba y los ya consolidados 12 kilómetros para aquellos mayores de 18 años. Pues hemos tenido una carrera nueva que la de 5 kilómetros es un reto totalmente para nosotros cambiar todo el sistema que teníamos habitualmente con la E12, pero bueno, estamos encantados de todo el público, creo que hemos batido todos los récords posibles de un trail de cualquier isla. Sin embargo la de 12 tiene un recorrido pues un poquito más vistoso que te metes por las calles del Médano, hacemos una circular por ella, por las calles y bajamos a la playa, subimos al barranco del Mano Pedro, volvemos a bajar, vamos a Voz y Negro y venimos por todo el recorrido de la playa, Puntita, Peña María y la playa de Leocadio Machado hasta llegar a la plaza del Médano. Los primeros en pisar la línea de meta fueron los vencedores masculinos de los 5 kilómetros, con Dionisio Guillén a la cabeza quien marcó un tiempo de 16 minutos y 40 segundos, seguido por Rubén Delgado con 17 minutos y 42 segundos e Iván Quintero con 17 minutos y 59 segundos. En Féminas, Sara Shaunesi superó a sus compañeras con 23 minutos y 32 segundos, medio minuto más tarde llegó Cristina Jiménez, quien paró su crono en los 24 minutos y 3 segundos. Por detrás, cerró el podio femenino de los 5 kilómetros Rosaura Báez, con 24 minutos y 24 segundos. En los 12 kilómetros masculinos, repitiendo victoria por tercer año consecutivo y mejorando su tiempo, llegó Ruimán Martín, con 45 minutos y 7 segundos. Siguiendole a escasos segundos de diferencia, se clasificó Dailos García, con 45 minutos y 17 segundos. El tercero en completar el podio fue Glendor Rodríguez, con 46 minutos y 13 segundos. Las sensaciones de la carrera este año han sido buenas, la verdad. He logrado hacerme con la victoria 5 años consecutivos. Y nada, hoy he compartido la verdad que mucha parte de la carrera, o casi toda, con el amigo Dailo. Nada, felicitar a la organización y nada, volveremos. En los 12 kilómetros femeninos también se batieron récords, ya que Sandra Trujillo mejoró el tiempo de la primera clasificada del año pasado, y coronó el podio con tan solo 58 minutos y 23 segundos. Por detrás llegó Patricia Domínguez y en tercera posición cruzó la línea de meta Ángela Morales. Pues la verdad que me ha gustado mucho, la hice hace 3 años, luego nunca la había podido volver a hacer porque siempre me coincidía de vacaciones y este año estaba con muchas ganas de hacerla y la verdad que me la he pasado súper bien, me encantó. Pues la verdad que, hombre, es una satisfacción porque no me lo esperaba, yo digo, bueno, voy a ir a darlo todo y al final pues el resultado, pues mira, merece la pena el esfuerzo. Una competición espectacular que consiguió superarse en todos los sentidos. El trail nocturno del Médano se despide un año más con nuevas distancias, récords y aumento de participantes. El trail nocturno del Médano se despide un año más con nuevas distancias, récords y aumento de participantes.